En las últimas horas, se conoció el secuestro del empresario araucano Francisco Antonio Pacho Alvarado Bestene, quien es hermano del exgobernador del Departamento Arauca, Ricardo Alvarado Bestene. Las primeras informaciones indican que un comando integrado por cuatro hombres armados llegaron hasta su lugar de residencia en el barrio de Los Guarataros del municipio de Arauca. Francisco Pacho Alvarado se encontraba sentado en las afueras de su vivienda cuando cuatro personas armadas descendieron de un vehículo, lo encañonaron, a él y a dos personas más que lo acompañaban y obligaron a Alvarado Bestene a subirse al automotor donde se movilizaban los subversivos. Los hombres de inmediato emprendieron la huida al parecer por la comuna número 3 de la capital araucana, más exactamente por la vía que comunica al centro de la ciudad hacia la vereda de Mata de Candela, que está ubicada cerca al río Arauca de la capital del departamento. Algunas personas del sector informaron que el vehículo donde transportaban a Francisco Pacho Alvarado fue dejado abandonado en la carretera y que al parecer al empresario lo trasladaron a territorio venezolano por el río Arauca. Las autoridades del departamento de Arauca analizan unos videos de cámaras de seguridad del sector donde fue secuestrado el empresario Francisco Alvarado para poder identificar a las personas que se lo llevaron. Al conocerse el secuestro del empresario araucano Francisco Pacho Alvarado, de inmediato la policía y el ejército nacional realizaron un plan candado en el municipio de Arauca.